Lo que quieren incriminar es de otros delitos totalmente distintos. Unos delitos que no tienen nada que ver con lo que argumenta el gobierno a nivel nacional. Y así ha venido transcurriendo un juicio plagado de irregularidades, de abusos. No solamente en el juicio, sino también durante la prisión, de torturas, de vejaciones, no solamente en el pueblo, sino en su familia. Un juicio lleno de todos los cuestionamientos, un juicio que debe ser público, pero sabemos que no lo es. Un juicio que está manchado de la A a la Z de ilegalidad e inconstitucionalidad. De forma tal que le queremos decir a Venezuela y dejarlo muy claro. Voluntad Popular no espera otra cosa que la libertad de Leopoldo este viernes. Y le hacemos un llamado muy claro a la jueza Barreiros a que se ponga del lado correcto de la historia, a que asuma su compromiso con la justicia y cumpla la constitución. Así que bueno, Venezuela, no tenemos ningún tipo de duda de que este viernes vamos a ver a Leopoldo en libertad. Porque no existe ni una sola prueba, ni un solo testigo que inculpe a Leopoldo o lo vincule con ninguno de estos delitos. Fuerza y fe y lo vamos a lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!